Luego de diferentes reuniones que se mantuvieron con el Secretario de Gobierno y Julián Pereira, que también pertenece al municipio, junto con los municipales para poder decretar un aumento de salario y además, hablando sobre el retroactivo del año pasado, aún continúa el conflicto municipal. Le damos la palabra al concejal de la IBR, Oscar Josman, que nos comenta la situación y las especulaciones que se tiene con respecto a esta nueva Asamblea del Sindicato de Trabajadores Municipales. Yo creo que hoy por hoy el municipio ya ha hecho una serie de ofertas al gremio. Posiblemente hoy pueda modificar o no, la verdad que no lo sé. El intendente estaba evaluando hoy por la mañana los pasos a seguir. Lo real es que ya hay una propuesta hecha al gremio. Hoy el gremio a la tarde tiene una reunión con sus afiliados, una asamblea. Bueno, esperemos que satisfaga lo que desean los empleados y podamos terminar con este conflicto. Y si no es así, bueno, habrá el departamento ejecutivo, tendrá que seguir dialogando con el gremio y encontrarle una solución. Yo creo que el departamento ejecutivo está ofreciendo lo que está a su alcance, con la mejor predisposición. Y creo que el gremio está reclamando un aumento salarial, como lo puede reclamar cualquier otro gremio. Así que creo que está dentro de los cánones de lo que puede ocurrir. Y bueno, veremos qué es lo que ocurre en el transcurso del día. Tendremos que esperar que se desarrolle la asamblea y a partir de ahí ver si hay acuerdo, buena hora, y si no hay acuerdo, tendremos que seguir charlando. Esto es la única solución que existe para este tipo de conflicto, es que tanto la patronal como los empleados se sienten a dialogar y encuentren algo que satisfaga a los empleados. Y por otro lado, que esté al alcance del intendente, del departamento ejecutivo del municipio, de poder pagar. Yo creo que nunca en ese sentido ha habido otra intención que la de tratar de trasladar a los empleados municipales lo mejor. Tal es así que yo creo que este intendente ha hecho un esfuerzo muy importante. El año pasado hay que recordar que más allá del 10% que se otorgó de aumento a partir del 1 de enero, que ya estaba pactado el año anterior, se dio un aumento adicional del 40%. O sea, el año pasado los salarios se incrementaron en un 50%. Así que, sin ningún lugar a duda, eso fue un esfuerzo muy importante por parte del municipio. Y este año la intención está nuevamente en poder aportar el mejor aumento posible, pero siempre teniendo en cuenta que se pueda pagar y que permita desenvolver al municipio dentro de un marco que además de pagar los salarios, se puedan prestar los servicios, que en definitiva el municipio está para prestar servicio a la sociedad. Entonces, digamos, hay que encontrar un punto de equilibrio entre lo que es el gasto de salario y lo que es el gasto para prestar los servicios. ¿Y esto quizás se puede resolver más rápido si se produce la afirmación del aumento de las tasas? El aumento de las tasas es imprescindible. Si no hay aumento de las tasas, el municipio no puede funcionar. Hoy por hoy, el municipio se encuentra en una situación muy comprometida. El año pasado, producto de, digamos, distintas situaciones externas, si se quiere, al municipio, como puede ser una importante incidencia de la inflación, como así también una menor recepción de coparticipación de lo que estaba previsto, hizo que el municipio tuviera que terminar con un déficit de al orden de los 2.600.000 pesos, que no es un déficit importante, dado que se puede considerar que el municipio termina en una situación de equilibrio cuando el déficit es inferior al 5%. Eso es lo que está previsto. Así que el municipio se puede decir que si bien terminó con un déficit, el déficit no fue importante, pero déficit al fin, y este año el municipio está funcionando con déficit, sigue acumulando déficit, la prestación de los servicios está resentida, así que si no hay aumento de las tasas, la situación del municipio va a ser sumamente difícil.